Para hacer el video anterior, me puse a revolver en mi cabeza todas esas películas que me encantan y que no sé si todo el mundo vio. La verdad es que fue muy difícil elegir las tres primeras porque me quedaron afuera un montón. Así que esta semana decidí hacer la segunda parte recomendándoles algunos peliculones que no son tan populares, o por lo menos eso es lo que creo yo. Primero les voy a contar de Blizz, una de mis películas favoritas del año pasado. Es una producción de Estados Unidos, estrenada en 2019, que cuenta la historia de Desi, una joven artista que necesita terminar una pintura en la que está trabajando hace meses. Para conseguir algo de inspiración, se mete en un mundo de drogas, sexo y todo lo que sea necesario para poder terminar su cuadro a tiempo. Se encuentra escrita y dirigida por Joe Vegas, quien ya dirigió varias películas de terror como por ejemplo BFW, de 2019, donde también encontramos a Dora Madison, quien justamente es la protagonista de Blizz. Esta película es una locura, no para nunca, totalmente hipnótica. Visualmente es increíble, los colores, las luces, los movimientos de cámara, la música, todo es maravilloso. Dura solo 1 hora y 20, pero aprovecha cada uno de esos 80 minutos y los exprime al máximo. Se toma nada más que los primeros 10 para presentarnos a la protagonista, y ahí no más ya iniciamos alto viaje lisérgico junto a ella. Y hablando de ella, necesito destacar fuerte su actuación, que está impecable, pasando de ser una chica como tantas que disfruta de la noche tomando un poquito de esto, fumando otro poquito de aquello, y de vez en cuando consumiendo algunas cositas ilegales, para terminar completamente desquiciada, sin poder controlar sus adicciones, y no solo me refiero a las drogas. Cuando la película ya me tenía completamente enamorada, la historia pega un giro que no me esperaba, y del que, por supuesto, no voy a decir nada, pero que hizo que me encante aún más, sumando a todo esto litros y litros de sangre por todos lados, con unos efectos especiales hermosos. Realmente creo que es una pequeña maravilla que pasó desapercibida el año pasado. Una historia muy original, llena de oscuridad, que vale la pena ver. En segundo lugar les voy a contar de Mientras duermes, una película de España, del año 2011, que cuenta la historia de César, un encargado de edificio muy amargado, que dice haber nacido con la imposibilidad de ser feliz, por lo que dedica su vida entera a ser infelices a los demás, aunque por supuesto que si lo cruzamos por la mañana en el ascensor, nos va a dar los buenos días con una simpática sonrisa. Se encuentra dirigida por Jaume Balagueró, un gran director español, responsable de la dirección de algunas películas de la saga Red, incluyendo la original, entre muchas otras. Protagonizando tenemos a Luis Tosar y a Marta Etura, quienes ya habían compartido pantalla en 2009 con Zelda 211. ¿Y qué puedo decirles de este peliculón? Volví a verlo después de varios años y me pareció maravilloso. Una historia que podría darse en el cotidiano de cualquier edificio, pero que termina siendo muy siniestra y oscura. En esta ocasión vamos a estar del lado del villano, dejando a la pobre víctima en segundo plano. Arranca mostrándonos de una lo arruinada que está la vida de nuestro protagonista, pero antes de que podamos sentir pena por él, nos meten de lleno en la rutina diaria de este hombre que es tremendamente turbia. Es una historia cargada de suspenso y muchísima tensión, y lo mejor es que logra mantenerlo de principio a fin. La historia va de menos a más, volviéndose cada minuto más siniestra y enferma, sin poder siquiera imaginar hasta dónde va a ser capaz de llegar este tipo. Personalmente se me hacía imposible no pensar que tranquilamente podría pasarme algo parecido a mí, o a cualquiera en realidad. Muchos dicen que es un thriller psicológico. Yo creo que es una historia completamente terrorífica. La actuación del protagonista es espectacular, parecería que el actor nació para interpretar este papel. Y cuando creemos que ya todo terminó, la película guarda un final ultra retorcido que redobla la apuesta y nos deja completamente horrorizados mirando los créditos pasar. Y por último les voy a contar de Coming Soon, cuyo título original es el que ven en pantalla. Una película de Tailandia, del año 2008, que cuenta la historia de Chen, un muchachito que trabaja en un cine en el que se está por estrenar una película de terror muy esperada. El tema es que a Chen se le presenta la posibilidad de copiar la película y venderla ilegalmente, pero cuando la proyecta en una función privada, su compañero encargado de grabarla desaparece. Se encuentra dirigida por esta persona que vemos en pantalla, quien debuta en el puesto de director con esta película para luego seguir dirigiendo algunas otras del género. También es conocido por aportar en la escritura de varios guiones, siendo el más famoso el de Shattered, de 2004, otra gran película de terror tailandés. Amo esta película y sé que no es una obra maestra, pero creo que es una historia muy original, que tiene una temática que me fascina, el cine adentro del cine, sumada a toda la turbiedad que saben meterle los orientales al género de terror. Con una trama que avanza a muy buen ritmo, repleta de sustos y mucho suspenso. Arranca con todo, presentándonos a nuestra siniestra villana, llamada Yomba, una vieja que roba chicos y se los apropia como suyos, sacándole los ojos, supuestamente para que no vean que no están en su casa. Es un personaje que logra ser realmente terrorífico, protagonizando varias escenas que estoy convencida que pueden llegar a asustar a más de uno. Es cierto que hay varios momentos que quizás ya están muy vistos dentro del cine oriental de fantasmas, y la trama de la historia en algún punto puede volverse algo predecible, pero ahí la película pega un volantazo y va para otra dirección que personalmente me dejó encantada. Además, todo el tema de la película maldita y que la acción se desarrolle dentro de un cine le suma muchos puntos. Por mi parte pienso que es una película que no suelo ver muy recomendada, a pesar de ser muy entretenida y contar una historia de fantasmas bastante original y, por supuesto, turbia. Y estas fueron las tres recomendaciones de la semana. Tres películas que me encantan y que creo que merecen un poquito más de popularidad. Si bien las tres son dos mil osas, cada una de ellas es de una nacionalidad bien diferente. Y también, como les prometí antes, traté de buscar tres tipos de terror distintos para que haya para todos los gustos. Vuelvo a preguntarles lo que pregunto siempre, pero es que realmente me encanta saber si ya vieron estas películas y qué piensan de ellas o si no las vieron y ahora tienen ganas de verlas. Pueden contarme todo esto en los comentarios y además dejarme sugerencias para los próximos videos, así también como recomendaciones de películas o lo que quieran. No se preocupen que ya me quedó claro que quieren un video con películas de terror psicológico y prometo cumplirlos. Les recuerdo una vez más que en la cuenta de Instagram sigo subiendo todas y cada una de las películas de terror que voy viendo, así que pueden seguirme allá si les interesa. Y también quiero agradecerles por ver este video si es que llegaron hasta acá. Si les gustó pueden ayudarme con una me gusteada y una suscribida al canal activando la campanita si es que aún no lo hicieron para no perderse los próximos videos que subo. Ahora sí, me retiro a ver más películas. Hasta la semana que viene.